Música Música Riku wajorongo kawano mi Wajorongo kawano mi Riku wajopapo kawano mi Riku wajopapo kawano mi Wajopapo kawano mi Ani ngomari todoku kita Ani ngomari todoku kita Ani ngomari no nyuolago Ani ngomari no nyuolago Sauti nani mapinyo winjo Sauti nani mapinyo winjo Talantana ni nyu miyangeyo mangen Talantana ni nyu miyangeyo mangen Talantana ni nyu miyangeyo mangen Ani ngomari no nyusipi mawuondate Ngomari no nyusipi mawuondate Ketangyo si pi malamona maveri Ketangyo si pi malamona maveri Tambien waduhuma idag mangen Tambien waduhuma idag mangen Ambrose makoyeko idag mangen Ambrose makoyeko idag mangen Golaenggola idag mangen Golaenggola idag mangen Ashidogo jabongo idag mangen Ashidogo jabongo idag mangen Cosmas wei maungongo idag mangen Cosmas wei maungongo idag mangen Ketangyo si pi malamona maungongo idag mangen Ketangyo si pi malamona maungongo idag mangen Labista kisero idag mangen Babu Labista kisero idag mangen Ashidogo jabongo idag mangen Los Maris son grigos Los Maris son grigos Los Maris beijione Los Maris beijione Los Maris beijio Los Maris beijione Los Maris beijione Ana Ongenyego a la monu ma bert Ana Ongenyego a la monu ma bert Erika Ongesong a la monu ma bert Erika Ongesong a la monu ma bert Erika Ongesunga la Munu Maber Erika Ongeswacha la Munu Maber Erika Ongeswacha la Munu Maber Samaruto Kweditipari Echien 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 Ngatokathi Maber Tu Rachi Nigango Ngatokathi Maber Tu Rachi Nigango Ngatokathi Maber Tu Rachi Nigango Gimanine Shain Uchiwono 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 Ha 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 Kanyo Amuziki Staratini Hey Madame Jane Adala The Director General Abundo's Restaurant Sir Sangonini Sangu Malamu Yoka Muziki Ha 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 Teniego Atari Maloyo Jajuoka Teniego Atari Maloyo Jajuoka Teniego Atari Maloyo Jajnik 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 Teniego Atari Ha, ha, sao a caño